¿Los latinquín no creen en los católicos? La norma dice que ellos creen en Jesús, el que dio la vida en el Calvario. Los latinquín es la única nación. Los demás son gangas, pandillas, coros. Cuando tú ediques Blondó, Ñeta, Amor del Mercado, los Dominical Republic, esos son gangas, esos son pandillas. La única nación que está registrada, que tú la puedes buscar en Wikipedia es aún dentro de la cárcel, se corre. Dentro de la cárcel hay naciones en contra de naciones. Ahí tú entras en la cárcel y tú eres Blondó o tú eres Rojo, enemigo de los kings. Y si tú no bajas ya un corito de los tuyos, fácilmente te chavetean y te cortan y de todo. ¿Sabes por qué? Porque llegó un contra. Y entonces ahí es que surge cuando a mí me dan la segunda. En el hospital hay siempre policía. Cuando llegué allá, que me encontré con él y estaba con su mujer, ahí se armó el día otra vez. Yo lo vi, agarré dos tijeras, un bisturí. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Soy tu hermano y amigo evangelista de idioma de blanco. Hoy tenemos un invitado especial. Lo que este hombre va a testificar en esta hora, sé que va a bendecir la vida de alguien. Antes de iniciar, voy a invitarte a que si no te has suscrito a la plataforma evangelista de idioma de blanco, suscríbete, activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte este contenido con alguien más. Porque alguien más a través de ti puede ser bendecido. Mi hermano Luis Antonio, con Dios y con nosotros. Amén. Dios bendiga a esa audiencia que está ahí mirándonos y que nos va a mirar en el nombre poderoso de Jesús. Hoy vengo a hablar lo que es mi testimonio, de adonde Dios me sacó. Amén. De adonde vengo y sé que alguien será bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Mi hermano Luis Antonio, ¿qué provoca que tú cojas la calle? ¿Y a qué edad tú comienzas a caminar por los senderos de la calle? Bueno, mayormente lo que provoca que yo coja la calle a la edad de 10 años, más o menos, es que yo no tenía todo lo gusto. Pues tú sabes que hay jóvenes, jóvenes, la sociedad que su padre le da de todo. Y yo no tenía ese, como ese, ese ánimo y no tenía esos padres que me podían dar todo. Amén. Y en un momento determinado, yo recuerdo que yo salgo y cuando salgo lo primero que me visita es un espíritu de robo. Y al yo ver que esa vida era fácil, amén, yo inmediatamente me incliné a ese mundo a la edad de 10 años. Empecé a lo que es robar. Por mi barrio no podía haber amado una chancleta, no podía haber un caldero, no podía haber un teléfono, no podía haber nada que yo no me lo robara. O sea, mi mamá o mi abuela estaban a sote conmigo porque los vecinos y todo el mundazo iban allá a mi casa desde que se perdía cualquier cosa. Y eso era una batalla todos los días, amados. Y recuerdo que a esa edad empezó lo que es el espíritu de robo. Luego entonces... A los 10 años. A los 10 años. Más adelante, ya como eso de los 10 y medio, entrando a los 11, yo recuerdo que entonces empecé a fumar. Yo empecé a fumar porque vi a un amiguito mío que tenía una edad más avanzada que yo, que él fumaba cigarros, pero él fumaba cigarros ocultamente. Ok. Que la mamá no lo sabía. Y yo lo vi a él fumando y empecé a fumar lo que es papelito. Yo enrolaba los papeles y me los fumaba. Oye. Y cuando yo enrolaba los papeles, yo veía como que eso como que no me daba esa nota que yo veía que él decía que sentía. ¿Está bien? Y en una ocasión, recuerdo que yo me robé unos calderos por mi barrio, por mi casa, y los vendo a donde venden hierro, que compran aluminio y cosas así. Pero era un espíritu de robo real. Real. Entonces cuando voy allá que los vendo, que me dan el dinero, yo voy al colmado. Pero había ciertos colmados que no me los querían vender porque yo era menor. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué yo hacía? Yo le daba algo de dinero al amigo mío para que él lo compre y entonces yo poder fumar. Y ahí fue entrando ese espíritu de robo, ese espíritu de vicio. Me fue tomando a los 10 años, barón. Y ya a la edad, a la edad de 12 años, más o menos, llego a Higüey. Ahí fue mi mundo cruel. ¿A la edad de 12 años llega Higüey? De San Pedro a Higüey. De San Pedro a Higüey. Dos horas de camino. Sí. Ese fue el mundo cruel mío. Cuando llego a Higüey, ya yo tengo un espíritu de robo, ya yo tengo un espíritu de vicio. ¿Entiendes? Y mi padrato fuma. Sí. Entonces, ¿qué yo hacía? Ya yo ahí caigo como que dice mi agua, porque mi padrato fuma. Ya. ¿Y qué yo hacía? Yo le robaba a él los tubanos, los cigarros. Oye. Y me metía para el baño y me lo fumaba. O sea, que ya eso... Higüey fue la perdición mía real. Dios mío, padre. El hoyo mío de la perdición fue Higüey. Porque en San Pedro no fue nada. En San Pedro yo lo que estaba viendo era un relato. En Higüey yo viví la película. Dios mío. Y recuerdo que cuando llego a Higüey, allí donde mi mamá, que estoy donde mi mamá, en la casa de ella, entonces ahí empiezo de nuevo a lo que es el fumadero, a lo que es el robo. Tú dices que Higüey se convierte en tu perdición, porque había había un mayor ambiente de fumadera, de tígueres, de gente que sí podían apoyarte en lo que tú hacías. Mayormente sí. Porque era más... O sea, conseguía las cosas más fáciles. Estaba más tu alcance. Más mi alcance. En San Pedro no. En San Pedro yo tenía que salir, robar y hacer la diligencia. Pero en Higüey no. En Higüey ya yo tengo una mamá que por lo menos antes de irse a trabajar me dejaba que los 100, que los 1,5, que los 200, para yo poder ir y desayunarme. Y ahí entró el mundo. Ahí yo lo que hacía era que como chamaquito me compraba un jugo, me compraba un pan con salami y nosotros lo que hacía era que compraba cigarrillos y cuando no había los 1,5 y los 100, iba donde entonces el padrato mío dejaba los tubanos y los cigarros y me los robaba y me los fumaba en el baño cuando ellos no estaban ahí. Pero ya yo sabía donde él los guardaba. Oye, ellos hasta me los movían del lugar, profeta. Me los movían del lugar y me los encondían. Dios mío. Y yo tenía un espíritu tan fuerte que como que me guiaba y me llevaba allá donde estaban los cigarros y los tubanos. Yo rebuscando me topetaba con ellos para que tú veas la intimaña del diablo. ¿Cómo el diablo opera en la niñez? En la niñez, varón. ¿Cómo satanás? Tiene aún muchos niños atados que están ahí y me van a ver y me van a escuchar atados a los vicios, escondidos de los padres que los padres no saben. Porque yo empecé escondidos de mi mamá, de mi abuela. Hasta un cierto, cierta edad que ellos se dieron cuenta. Pero yo duré, varón, alrededor más o menos de tres o dos años fumando escondidos que mi abuela ni mi mamá nadie sabía. La gente se lo decía, yo vi a fulano con un cigarro en la boca en tal esquina, vi a fulano con un tabaco en la boca en tal esquina, pero la abuela mía no lo creía porque yo lo que le decía, no mamá, yo no hago eso, pero sí lo hacía. O sea que hay jóvenes y hay niños ahí que los visiten espíritu de mentira, espíritu de roba y espíritu de vicio y la mamá y los papás les creen todo. Muy fuerte. Porque ellos creen lo que los niños le dicen. Está fuerte eso. Está fuerte. No, y a veces hay vecinos que tratan como de corregir a los niños y en vez de los padres secundar eso y corregir a sus hijos, ellos es lo que se ponen en contra y dicen, le están levantando calumni a mi hijo, mi hijo es un muchacho serio. Por ejemplo, yo recuerdo que en San Pedro hay una mujer que se llama Arely y el hijo de ella se llama Jesuito. Entonces, a Arely yo le robé en aquel tiempo una chancleta y un cepillo de cepillo a pie. Oye, mi abuela me mandó a comprar colmado un cepillo de cepillo a los pies y yo lo que hice fue que como sabía donde había uno que ellos lo ponían fuera del baño porque tú sabes que ahora los baños están adentro de la casa, antes no. No. Y hay muchas casas que también tienen los baños afuera y yo sabía que ahí en ese baño había un cepillo de cepillo a pie y yo fui allá y me lo robé con toda chancleta y llegué y se lo di a mi abuela y ella no me dijo no me pregunto de adónde era esto y cuando Arely fue a la casa a preguntarle a la abuela mía que de adónde viene ese cepillo ella lo que dijo que no, que yo lo llevé que se lo compré en el colmado y sabiendo yo que se lo había robado a Aarón sabiendo yo que ella estaba reclamando lo de ella y yo le dije que no, que se lo compré yo el colmado a Don De Luz y cuando fuimos a Don De Luz mi abuela y yo cuando Arely se fue ella le dijo no, que él no lo compró aquí. O sea que eso es algo tan fuerte varón el apoyo cuando un padre apoya a un hijo. ¿Qué siguió pasando en Higüey? Bueno, en Higüey varón ya ahí empieza a los que yo conocí más amigos ahí yo conozco más amigos conozco chamaquitos que estaban ya prendidos en la calle conozco chamaquitos que se subían en la cola de un motor daban manazo manazo hay gente que no entiende el término manazo bueno arrebataban carteras celular manazo es aquel República Dominicana que arrebataban carteras celulares cadenas reloj si podían alcanzarlo cualquier otra cosa amen eso es eso es el significado de manazo aquí en la República Dominicana y allí varón empecé a conocer a esos amigos y eso fue una trayectoria larga muy larga porque no hay no hay cinta ni cidí para terminarlo hoy entonces allí me encuentro con esos amigos empiezo a lo que es visitar punto punto de droga punto de droga dios mío ahí empiezo a visitar un punto de droga que puedo decir el nombre abiertamente porque estamos estamos libres de un hombre llamado el gato en Higüey el gato es que tú el que está en Higüey sabe a dónde este ese punto y empecé a conocer porque ese punto está en Barrido San Pedro ahí conozco lo que ese punto y empiezo a fumar marihuana después el cigarrillo ¿a qué edad entra eso? bueno ya la marihuana yo la empecé a consumir más o menos a los 15 años a los 10 12 13 yo fumaba cigarrillo y fumaba tabaco sabe porque no me había juntado con personas que usaban ese tipo de vicio de lo que es la marihuana ya a los 15 años yo andaba fumando marihuana recuerdo que cuando fumé marihuana recuerdo que mi mamá se dio cuenta mi mamá se dio cuenta porque yo llegué a la casa medio medio raro y tú sabes que mayormente cuando uno fuma marihuana uno se pone como como loco se pone con con los ojos como raro cuando es primera vez también eso acostumbra cambiarle los ojos de color a uno y ahí la mamá me dio cuenta y me dijo que era lo que yo estaba haciendo y ahí yo me defendí y le dije no mami eso era que yo estaba en el río con los chamaquitos y duré mucho vapor de agua y me puse los ojos así pero no es nada y ahí ella me dejó tranquilo y sigue la historia y cuando mi mamá me dice todos los que me dicen pues yo me quedo en la casa el otro día salgo pero ya yo no voy con la mentalidad de yo de yo fumar cigarros porque me gustó la marihuana me gustó la marihuana me gustó la otra nota y ahí y ahí sigue fluyendo ahí entonces varón conozco un tipo de ahí del cerro de Higüey el cerro conozco un tipo que él era la primera de los latiquín la primera que quiere que quiere significa la primera bueno la primera de los latiquín significa que es un inca es el supremo ese es el que controla un círculo de la nación ok pues tú sabes que está la primera está la segunda la tercera un comando un comando exacto él es que sabe de eso ahí y él había llegado al lugar a donde yo estaba y a él como que le gustó le gustó el movimiento mío porque ya yo estaba muy habilidoso sabes ya yo estaba muy rápido y a él verme rápido él me dijo ¿a dónde tú vives? y yo yo cuando llegué a Higüey yo no te dije esa parte que ahí viviendo en barrio San Pedro ahí en un rancho que le dicen rancho Doña Rosa ahí yo duré aproximadamente como cinco años que más adelante yo te voy a decir varón lo que yo le estuve casi a punto de hacer al dueño de ese rancho al hijo del dueño que lo amenacé de muerte porque yo estaba muy duro y sacaron a mi mamá y sacaron a mi padrato una gente que tenía en barón el padrato mío viviendo casi 15 años ahí y lo sacaron después que yo llegué ahí conozco lo que es al hombre a la primera a la primera él le llamó a la atención a la atención mía lo llamó cuando cuando llamó a la atención él no se conformó que solamente yo llamara a la atención de él a él a él no le conformó eso sino que él bajó al otro día Dios me dice de muchos que estaban ahí como que el único que le llamó fui yo pero no era eso el objetivo del diablo era meterme más profundo muy fuerte el objetivo de Satanás de muchos jóvenes que están ahí escuchándome no es que que Cristo lo jale sino es meterlo más profundo a la calle para que ellos no puedan alcanzar el arrepentimiento porque eso fue lo que hizo Satanás conmigo me entró más profundo cuando él me entró más profundo él me lleva un domingo porque los días de las reuniones eran los domingos o es los domingos de las reuniones de los latin king de las reuniones de los latin king específicamente siempre los latin king cogen es un sábado o un domingo para hacer sus reuniones exacto que ahí es que todo el mundo está libre de un trabajo el trabajo es mediodía yo salgo los domingos después del mediodía ahí todo el mundo estaba libre recuerdo que me llevo al cerro cuando me llevo al cerro ahí me entra al círculo pero no que me entra como que yo era un rey latino era un latin king porque si yo no estaba coronado o no pertenecía a la nación yo no podía entrar entrar al círculo entiende porque inmediatamente yo entré al círculo sin estar perteneciendo a la nación al menos que el link a la primera me dé la autorización que eso fue lo que él hizo después encantó una falta entiende y yo recuerdo que él me llegó y la gente se quedó se quedó como como atónito sorprendido sorprendido porque porque yo llegué con él con un tipo que era prácticamente una suprema no prácticamente no que una suprema era el que controlaba cuando ese tipo llegó ese tipo llegó como en el como en el 2013 2015 él llegó allá ahí güey él bajó de Santiago porque la gente ve Santiago así barón pero en Santiago hay una mata de delincuentes de gente dura fuerte y yo recuerdo que él bajó de Santiago para allá para el cerro y allá él abre un capítulo y cuando abre un capítulo él agarra un par de chamaquitos porque ese es el objetivo de esa gente el objetivo de ellos es cuando ellos llegan a los bloques a los lugares es coger gente de una vez gente que ellos ven que tienen rabia porque ellos no cogen a cualquier gente tampoco ellos tienen que medir el valor que tú tienes si tú estás capacitado para cuando ellos te manden a una misión tú cumplila tú estás entendiendo por dónde estoy entrando entonces cuando llego allá él me entra al capítulo oye cuando me entra al capítulo la gente espectacular secretiándose y ahí él me presenta a mí me decían Kim Malmota antes cuando 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 estaba en el mundo ese era el apodo mío Kim Malmota porque todo 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 el rey latino que me ve escucha sabe yo no estoy en falta estoy identificando no estoy dando normas normas de la institución de la nación para que no vean espectaculares esos hermanitos sé que están por ahí ¿entiendes? porque hay que hablar claro pero una pregunta y después que una gente que pertenecía a los latin Kim ya y le entrega su vida a Cristo si ellos entienden que tú le faltaste te buscan también porque oye esto en el mundo espiritual hay códigos que no se pueden violar en el mundo hay códigos que no se pueden violar yo soy libre ok yo soy un hombre de Dios pero ellos no entienden eso porque están atados por el diablo inmediatamente yo tiro un código raro aquí un código que ella más allá ellos de una vez van a tratar de contactarme lo primero que van a decir es volviste o que tú estás haciendo porque eso es lo que le va a meter el diablo en la mente que si yo estoy activo otra vez pero tú sabes para qué ellos me van a preguntar si yo estoy activo otra vez inmediatamente ellos se den cuenta que el señor reprenda que yo estoy activo otra vez ellos me van a llamar para buscarme para ponerme en su círculo otra vez para ponerme la función que yo era antes ok porque yo te dije detrás de cámara que ya después que yo entré que él me presentó yo duré un año corriendo como soldado un año corriendo como soldado yo corrí como soldado un año y hacía misiones y de todo y ellos me mandaban a hacer misiones las misiones para los que no entienden es aquello que te mandan a esto a lo otro a X o R y usted va sin poner tiene que obedecer sin poner pero sin poner pero dentro de los Latin King si la Suprema te manda a darle dos plomas a una gente tú tienes que darle dos plomas tengo que dárselo oye porque lo primero es que los Latin King tienen un lema entra si puede entra si quiere y sal si puede es el lema de ellos porque aquí tú puedes entrar es igual que la cárcel la cárcel la puerta de la cárcel es muy ancha para entrar pero para salir estrecha entonces para tú salir de aquí una de las de las normas dice que para tú puedes salir es muerto o cristiano en las normas que ellos tienen plasmadas ellos tienen su libro y todo y su cláusula claro y ellos dicen para tú salir o muerto o cristiano muerto o cristiano por lo menos no tienen a lo positivo y no y no tanto eso que ellos ellos cuando tú entras lo primero que te dice que tú tienes que ir a una iglesia claro un domingo o un sábado tú tienes que coger para ir a una iglesia pero de cualquier religión no tanto de cualquier religión porque ellos no creen en lo católico los latinquis no creen en lo católico la norma dicen que ellos creen en Jesús el que dio la vida en el Calvario ey para que tú lo sepas está fuerte eso ellos no creen en lo católico porque ellos dicen que la iglesia católica no tiene poder es fuerte para que tú continúes está interesante tú sabías primera vez yo escucho eso para que tú continúes ¿qué tiempo tiene esa organización clandestina callejera de los latinquis y de dónde surge cómo de dónde surge eso bueno esa es la más vieja de las naciones de las naciones no porque esta es la única nación los latinquis es la única nación los demás son gangas pandillas eh coro cuando tú ediques que no que Blondó Ñeta Amor del Mercado los los Dominica Republic esos son gangas esos son pandillas la única nación que está registrada está a que tú la puedes buscar en Wikipedia esa esa ¿por qué te digo que esa? porque hay presidentes que son latinquis ¿cómo? claro gente del gobierno de la alta gente diferentes países gente de gobierno están en los latinquis están en los latinquis ah pues y te voy a dar algo más fuerte todavía en Ecuador hay un barrio que es solamente para ellos entero latinquis latinquis y la pregunta que tú me hiciste fue ¿cómo surge? esa es la nación más más vieja eso 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 empezó fue en Chicago en Nueva York de Chicago en 1954 de ahí de Chicago llegó a lo que es New York de New York se pasó a lo que es Ecuador y de Ecuador se expandió todavía todavía en Ecuador los latinquis hay madres que le entregan los hijos a esa nación o sea madre que tiene sus hijos y le entregan sus hijos a la nación a la nación a esa organización sí porque aquí no se corre como allá aquí no se corre como allá digo porque aquí no se corre como allá diómedes porque que aquí aquí lo utilizan para robar atracar para hacer cualquier cosa pero una de las normas dice que un latinquis no puede usar droga no puede oye el latinquis una de las normas dice que tiene que trabajar lo mandan a trabajar y si no quiere trabajar lo mandan a estudiar oye pero está bien y aquí no se corre aquí no se corre aquí así no se cumple aquí pero entonces debería debería haber una sanción para los representantes de latinquis de dominicana tú sabes lo que pasa tú sabes lo que pasa que el líder el inca la primera la suprema da los códigos correctos pero hay soldados dentro de la nación que no lo cumplen está como la iglesia tú entiendes está como la iglesia es lo mismo que pasa dentro de la iglesia que quizá un pastor te manda algo profeta respaldame tal actividad que no voy a poder ir dicen sí y no van no no cumplen los mandamientos los requisitos que Dios adquirió si tú te pones a analizar la historia de Can de Can cuando se roba el lingote había había pecado dentro del pueblo y la Biblia dice que él estaba con el lingote y el dinero dentro del pueblo y Dios lo entregó a su enemigo ¿por qué? porque había alguien mal entonces en la nación si hay alguien que está mal lo primero es que le dan su sanción ok ¿qué sanciones hay? porque ¿qué método usan ellos para sancionar a los que no cumplen la ley aquí? bueno aquí aquí por un lado se corre bien y por otro se corre mal ¿por qué? porque aquí cuando tú faltas tú puedes ser quien sea y cuando tú cometes una falta aquí te acuetan esas son una de las antes los castigos los castigos lo primero es que te van a dar 360 tablas 360 contar una por una una por una y si no la aguantas te dan un receso y vuelven y te acuerdas hasta que hasta que tú cumplas las 360 tablas en el capítulo que yo estaba el inca ¿la tabla de dónde le dan en el cuerpo? en la mano ¿en la mano? sí ok agarran y le dan 60 tablas en la mano que la mano se le pone rojo y hasta se le hincha porque no son diques topaditos tabla tablazo de verdad tabla de verdad porque que usted falló si tú haces una misión si a ti te mandan hacer una misión y tú no cumples eso también te dan te dan tu tabla ¿y si tú te revelas y no quieres agarrar tu tabla? ¿tienes problemas con todo hay problemas con todo con todo el mundazo porque tú te estás revelando excepto yo más adelante yo te voy a decir como yo salí de ahí porque yo salí de ahí sin ser cristiano ah por ahí entonces yo salí de ahí sin ser cristiano y la norma dice que es cristiano muerto él dice que yo andaba demasiado duro Dios me dé en ese ambiente yo andaba demasiado duro ellos ellos hay 36 párrafos de norma y yo me y yo me sabía 120 yo me sabía la de aquí la de Chicago la de allá la que está en inglés porque un amigo mío llamado King Fenix la bajó que se la mandan de allá primero cayó a Santiago de Santiago cayó a la capital y de la capital cayó a Higüey y cuando él agarró esto él llamó a lo que él más sabía que eran movidos que podían llegar a algo y ahí fue que me entregaron el ángel perla de la segunda ¿qué es? el ángel perla de la segunda es el que representa la segunda cuando la segunda no está ok porque tú sabes que hay una primera pero de la primera hay un sustentor que cuando la primera no está en el capítulo es el que abre con un vicepresidente un vicepresidente y la segunda cuando no está tiene un sustituto y ese era yo de ese capítulo es un rango fuerte porque de tanta gente ¿me entiendes? ese era yo de ese capítulo porque en ese bloque porque había más capítulos más bloques que yo no podía llegar llegué yo pero ellos me daban el mérito me daban el respeto porque ellos sabían que yo era un ángel perla de una segunda y a donde quiera que yo llegaba con eso yo tenía mi respeto aún dentro de la cárcel se corre dentro de la cárcel hay naciones en contra de naciones ay ya ya qué problema Dios me dice ahí tú entras en la cárcel y tú eres blondo o tú eres rojo enemigo de los de los de los kings y si tú no ya un corito de los tuyos fácilmente te desaparecen te chavetean y te cortan y de todo te dan te dan hasta besito ¿sabes por qué? porque llegó un contra y entonces ahí es que surge cuando a mí me dan la segunda después del año después del año varón yo hice muchísimas misiones y cada misiones que tú haces a ti te ponen un punto rojo en el collar o sea eso es un rango más un rango en la prenda te ponen un punto rojo porque cada cada prenda tiene tiene 360 bolitas un latin king que no tenga 360 bolitas en su en su prenda no no puede correr en falta claro porque la norma dice que la prenda debe llevar 360 bolitas ¿y cómo es la prenda de latin king? la prenda amarilla con negro 5 amarillas y 5 negras hasta completar la 360 y si no tiene una que le haga falta te acuestas y si tiene otro color azul no puede no puede no puede es una falta es amarillo con negro o si no no únicamente se le puede añadir añadir otro color otro color es si tú haces una misión y te le agregan le quitan una amarilla y le ponen una roja ¿entiendes? y lo más fuerte que cada prenda de esas se bautiza antes de tú ponértela la bautizan ¿tú no sabías eso? no antes de tú ponerte una prenda ellos ellos la bautizan y nadie te puede tocar eso nadie de que un familiar tuyo un hermano que venga a topártelo nadie puede topártelo eso es sagrado eso es sagrado tú dentro del ambiente te mandan a hacer misiones difíciles claro ¿cuál fue una de las misiones difíciles que tú entiendes que tú puedas soltar por aquí? hubieron muchas pero una de las más difíciles una de las más difíciles que por cierto quedé hasta marcado fue esta ah cuando me di en el machetazo ahí te di un machetazo ahí me di en un machetazo en la mano mira que se ve me di en un machetazo ahí en la cama ahí en esa mano izquierda y me di en una pala por ahí pero eso fue un huidero ¿dónde fue eso? eso fue en la candelada allá en Higüey un barrio que le hice en la candelada por la bomba cuando vas tu camino para Bávaro ¿y tú fuiste de San Mar o fue? no ¿por hacer por cosas? por la parada de Bávaro ok ahí entonces ese día yo estaba recuerdo en un en un party cuando eso se usaba la juca con manguera y yo estaba en un party con dos chamaquitas fumando juca y llega llega la segunda y llega el ángel de guerra que el ángel de guerra es la tercera ok ese es el más el más psicópata como dicen es el más loco el que más pelea la tercera ese lo tienen ahí es para pelear porque es el más loco de todo para pleito si ese cuando hay un pleito el primero que llaman es la tercera muy fuerte entonces fueron ellos dos porque yo ya no mi gente yo sabía pelea mucho me entienden machete yo me defendía mucho con lo que es los machetes y los puñales yo me defendía muchísimo ¿tenía habilidad? yo tenía habilidad ¿llegaste al lugar? llegué al lugar cuando ellos me fueron a buscar cuando ellos me fueron a buscar me fueron a buscar en un motor y nos subimos los tres oye llegué al lugar a donde estaba la víctima la víctima vende todavía empanadillas ahí en la bomba de la candelá que le dicen Samaná yo voy casi toda la noche a comprar ahí para que tú veas después que me convertí yo voy y nada pasa pero llegué y el tipo estaba entre la esquina de una pared pero lo que yo no sabía que él estaba armado que él tenía un machete vaciado vaciado a mí siempre me gustaban los los barras el que no sabe lo que es una barra la cama de sándwich tú sabes que trae hierro y eso hierro nosotros lo sacábamos y hacían los barras hacían los puñales entonces yo cogía ese barra y hacía puñal de eso y llegué con el barra enganchado yo tenía una habilidad tan grande varón en esta mano derecha que yo no lo perforaba yo no le daba ni que una puñal a perforar porque yo sabía que lo iba a mandar para el hospital o lo iba a matar tú sabías cómo darle yo sabía cómo darle yo lo que hacía era que cuando yo llegaba yo le daba muchos puñones en cuestión de segundos yo lo apuñalaba pero muchos puñoncitos entiendes que le hacía hasta 10 puñones en cuestiones de segundos porque yo era rápido entonces ¿qué pasa? él jaló el machete y se armó el problema cuando se armó el lío adivina adivina que con los dos que yo andaba Feliz Sánchez Feliz Sánchez le quedaba corto Miguelina ¿cómo es la que la de ahora Miguelina que se llama? mi hermano me dejan solo en el problema me dejan solo ya yo tuve que tirar para adelante tirar para adelante y pelear ¿y ahí fue que te dieron? yo estaba con él estaba no plantado él me tiraba como había habilidad yo lo que hacía que él esquivaba los tiros con el machete que me tiraba un machete varón que yo me miraba y espejeaba está bien cuando él me tira es lo que hace un abanico me tira y cuando me tira que sube me cayó después venido con esta mano y ahí fue que me cortó cuando él me cortó yo nunca corrí yo lo que hice fue que seguí para adelante ¿entiendes? pero al ver que están saliendo mucha gente de adonde él estaba porque era un chamaquito muy conocido y vendía en paradillas de ahí y todo el mundo se fue a favor de él yo lo que hice fue que me metí por un picapollo cuando me entré por un picapollo salió un moreno fuerte queriéndome sacar yo dije papá pero me van a matar mira me dieron un machetazo encóndenme aquí hasta que esa gente se vayan se fueron cuando ellos se fueron yo salí cogí para mi casa me fui a coser a que tú a que tú no sabes a quién yo me encontré allá cuando me fui a coser ¿a quién te encontraste? al tipo que yo le había dado ¿oy? en el hospital ya tú sabes en el hospital hay siempre policía varón cuando llegué allá que me encontré con él estaba con su mujer ahí se armó el día otra vez yo lo vi agarré dos tijeras un biturí le dije dime ay Dios ¿ve que en el hospital? en el hospital varón en el hospital papá Dios mío le dije dime ¿en qué estamos? y la mujer del intervino mi mamá me agarró ahí nos aplacamos para el colmo ¿tú sabes qué pasó? ¿eh? ¿qué pasó? nos metieron juntos en la misma cárcel del hospital para la cárcel del hospital para la cárcel presos juntos cómanse ahí bueno pero yo almundé en el hospital y ahí yo no salía eh libre yo tenía que salir preso obligado y nos llevan a los dos para allá para la cárcel en la cárcel el chamaquito lo que hace es que me tira toalla ¿entiendes? es lo que me dice hermanito yo no quiero pelear contigo porque ya lloví ya lloví tu voltaje ahora los dos que tú andas suelta a esa gente que esa gente no corren a nada al otro día varón en la mañana lo fueron a buscar él el primo en un 90 a que tú no sabes ajá cuando lo fueron a buscar me soltaron junto con él y yo le dije papá a Donnie está ahí que fue con el que yo tuve el problema Donnie el de Samaná tú me va a escuchar le dije yo manito pero yo no me voy a pie a ti te vinieron a buscar un motor me le subí en el medio varón a ellos a ellos ya tú sabes oye yo teniendo un problema con ese tipo caímos presos nos soltaron y al otro día me le suben el medio ok cuéntanos el tiempo avanza cómo tú te les zafas a ellos sin convertirte bueno tú sabes que yo era un llamasquito varón muy muy acelerado y cuando tú eres acelerado que no sé te importa pelear con quien sea 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 primera sea segunda tercera lo que sea ya ellos saben que ellos van a tener que medir fuerza medir fuerza o sea tú dices que siendo los Latin King una organización tan entrita con sus reglas y sus normas tú dices que tú te les zafaste a ellos y ellos después de tú te les zafaste lo pensaron para para caer atrás o chipiar contigo escucha esto yo cuando salí hubieron como cinco o seis domingos un mes y dos y dos semanas que yo no iba a la constitución después que pasó ese problema porque yo dije que yo no voy a correr con gente que me dejen solo en medio de un problema que son ellos o yo y entonces el Inca la primera decidió dejarlo a ellos dos ahí en la organización en la organización oh ya por no quererlos sacar entonces yo le dije si ellos son más importantes que yo yo no voy a seguir asistiendo a este a este a esta organización a esta organización o a este círculo porque había más círculo ok que tú podías que yo podía asistir si yo quería porque yo era un ángel perla como un policía que está aquí en la capital y cuando se quiere al otro lado exactamente lo mandan para Boca Chica lo mandan para San Pedro Pihuey y él va y es aceptable porque es es su constitución y que te dijo de la suprema luego de que tú decidiste apartar no la suprema me jaló con uno que con el amigo mío que que tiene que estar ahora mismo en Miami en Brooklyn si no si no está aquí en el país él llegó porque él era el más el que yo más obedecía ok él era el más pegado a mí si entonces él llegó con él y yo le dije no yo te dije lo que lo que va a pasar ellos o yo si tú crees que el conocimiento que yo tengo tú le vas a pasar por encima pues aboliéndome ese conocimiento y pisoteándome con ellos mejor mejor yo no pertenezco a tu círculo entiendes porque una de las cosas que también la norma la norma no no le exige a uno que son cosas que quizás te las puedo decir detrás de cámara que que tú sabes que el conocimiento abarca mucho porque después que tú sabes una 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 trayectoria de 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 libro varón y de norma no hay cualquier loco que se te puede parar de que hablarte sí sí tiene que ser una gente que tenga un conocimiento mayor que el tuyo y el inca era el único que podía sobrellevarme porque que yo tenía 36 normas que es la que la que abarquen aquí en la República Dominicana son 36 pero yo tenía una también que es la de Chicago que te lo dije al principio que está en inglés y esa yo la traducía y me la aprendí en español y eso era un boom desde que yo tenía el conocimiento para ser la primera pero que nunca me llamó ese ese puesto porque es muy comprometido sí entonces se me tiró él con King Fenix yo le dije lo que le dije pasó está bien se fueron de allá para acá barón se me tiran como 70 casi el capítulo entero oye el capítulo entero barón o sea el coro entero de ese ambiente casi el coro entero porque mayormente la organización de allá éramos como 300 y a mí se me tiran como 70 y entre ellos había unos cuantos que yo lo había bregado cuando ellos no eran la Tinkin antes de yo de yo ser la Tiki ya yo lo había bregado y ellos me tenían un poquito como de temor cuando ellos llegaron yo lo que me paré de una vez yo jalé cuando yo jalé yo le dije díganme ustedes me van a matar o vamos a hacer algo porque yo le dije que yo no voy a correr con ninguno de ustedes y ahí fue que me fui me fui salvando de ese capítulo pero de lo demás no porque eso es una historia larguísima a mí se me tiran gente hasta de aquí de la capital varón a buscarte a buscarte pero párate para abajo para hablar contigo para hablar conmigo hubieron gente de la capital que de aquí de ahí de la capital que se me tiraron varón ok en qué en qué tiempo entra Dios a tu vida cómo tú llegas a los pies de Cristo después de esa vuelta 2018 ¿qué pasó? en el 2018 le bandí el brazo a un tipo ahí en Higüey le diste un brazo casi le mochaste un brazo le mochaste un brazo casi se lo pegan aquí el papá me dijo cuando cae preso que todavía tengo ese caso abierto que me toca ahí audiencia en este mes para que tú veas de aquel tiempo todavía en este mes estoy yo peleando ese caso el papá lo trabajó a Darío Contreras de ese problema y Darío el tamaquito tiene parentesco policía tiene familiares policías y tiene entre ellos un coronel un tío coronel de aquí de Santo Domingo ¿te viste apretado? oh varón pero yo me vi entre el espalda y la pared ya se está hablando de coronel para allá ahí ahí frenó un carro negro con todos los vidrios vindados cuando frenó ese carro negro dama a los tigres me decían fulano te están buscando que ahí fue que me dio esos dos machetazos cuando yo me planté con él que le di que le moché casi mente el brazo está marcado si hay mira lo hay es el productor ahí si el lodo de él el lodo de ahí fue que él me dio esos machetazos y yo aún porque me cortó primero para que tú veas yo le dije loco tú vas a pelear conmigo él le brundó tú vas a pelear conmigo tú estás midiendo fuerza porque él sabía y ahí fue que él me dijo no yo yo peleo contigo y con quien sea y me cortó cuando él me cortó yo jalé cuando yo jalé inmediatamente me le fui arriba y le moché casi mente el brazo hasta la hermana mía le di yo le tiré yo una puñalada y la corté en un dedo porque no la viste no que ella se me se me metió alante a invadirme para que yo no le siguiera dando al tipo tiene una marca ahí tú ahí que eso eso tiene su historia eso es otra historia eso es otra historia cada marca en mi vida es una historia yo no sé si puedo enseñar el tatuaje y el significado para que la gente crea más claro mire son 10 3 mire mirelo ahí 360 amado 360 la corona y el diamante sí porque está bien eso hay gente incrédula hay gente incrédula entiende el productor que me ayude ahí a enfocar no sé si se ve el 360 la corona y el diamante ok hay gente incrédula que quizás dice no sé que están inventando historias exacto se está inventando la historia y aquí se está testificando es para que la gente vea que para Cristo nada es imposible que Dios cambia entonces en medio de ese juidero que te sientes asustado porque ese tipo tiene familia militar como llega tú al pie de Cristo bueno ya yo estaba entre la espalda y la pared ahí entonces frenan esa gente de aquí de la capital y los coritas ese mío porque yo siempre estaba alrededor de coritas y tenía también dos soldados asignados que esos damas estaban eran conmigo esos se movían conmigo sin embargo uno de ellos lo tuvieron casi matando en estos días entiende porque no han buscado a Dios todavía y yo espero que si están viendo esa entrevista como yo les predico y les hablo de Dios cada uno de ustedes se arrepientan y buscan de Cristo que Cristo cambie Cristo quiere salvar su vida como me cambió a mí quiere cambiarlo a ustedes amén entonces me voy a San Pedro porque San Pedro era el refugio mío cuando llego allá estoy estoy corriendo nadie sabe que yo llegué corriendo porque le había dado uno golpe a un tipo a Keyway me encuentro con un amigo mío que está grande ya con Joan que es cristiano también gracias al Señor que ese ese era un psicópata también ese tipo entonces me encuentro con él allá y digo wow dime papá y ahí mismo fuimos al punto y compramos un tabaco de marihuana y nos lo fumamos en el patio de él compartimos después al otro día había una campaña bro en el barrio oye una campaña de tres días que estaba predicando un predicador que yo no sé si tú lo has ido mencionar que no sé si él se acuerda de ese testimonio de esa campaña que él dio atrás del cementerio en Villapogreso 2 Jimmy Colina he escuchado Jimmy Colina estaba predicando esa noche el día de la campaña pero había un predicador de aquí de Santo Domingo que me reservo el nombre o sea que él estaba predicando y yo fui estaba endrogado a la campaña el pan amigo me dijo vamos a la campaña bro que para escuchar la palabra de Dios un rato a bien fuimos cuando fuimos hicieron el llamado él hizo el llamado varón es tan fuerte el llamado que Dios me hizo a mí que ese chamaquito no tenía tanto voltaje espiritual para él invadir o contrarrestar lo que yo tenía está fuerte porque yo estaba preparado con un demonio llamado Angufe Gai Dios a mí una bruja que trabajaba en mi casa que ella es cristiana yo puedo decir el nombre Fancheca es cristiana se arrepintió esa bruja a mí me preparó y mi papá que es haitiano mi padrato perdón que es haitiano trabajaba con un demonio llamado Alevá ya tú puedes saber entre Alevá y Fegay me prepararon supuestamente ellos pero era Dios que te estaba guardando que me estaba guardando entonces yo estaba reguardado varón por todos lados cuando llego allá el chamaquito me hace el llamado tú quieres convertir yo lo que me fui profeta en risa con él me le burlé en su cara el demonio varón se le burló el hombre me dijo pero es que yo soy un payaso no pude convertirme varón después al otro día viene el predicador el de el de San Pedro Jimmy Colina Ale Colina cuando él está predicando yo había ido con el amigo mío al cementerio en el cementerio yo me robó un crucifijo de un muerto y me lo enganché y yo le dije tú eres el que me va a cuidar de ahora para adelante oye dice que el muerto estoy yo con mi crucifijo enganchado llego allá varón a donde el tipo está predicando cuando él hace el llamado él dice aquí hay gente que hay que están temblando y tienen espíritu que por dentro tiemblan varón tú no me vas a creer yo estaba así los pies a mí me temblaban por dentro yo estaba temblando pero él no sabía pero él estaba discerniendo por el espíritu lo que estaba pasando lo que estaba pasando hacen el llamado varón cuando hacen el llamado que el demonio va el del espíritu que yo tenía va con la temática del otro predicador quedó en vergüenza porque es que el poder de Dios varón invade cualquier poder el poder de Dios es mayor que cualquier poder ahí entonces él me hace el llamado y me dice que si yo me quiero convertir pero antes de ella Dios estaba tratando conmigo en la silla donde yo estaba sentado porque ya Dios ya yo el crucifijo que tenía al amigo mío yo le dije hoy es mi día tú lo quitaste me lo quité varón yo le dije al amigo mío hoy es mi día de yo arrepentirme y cuando fui pasé y estaba entre la espada y la pared cuando me hicieron el llamado el enemigo varón diciéndome pila de cosas dime te va a convertir los problemas que dejaste allá en la nación la banda te van a buscar etcétera ahí surge cuando él ora por mí cuando él va a ponerme la mano varón yo caigo endemoniado a mí me salieron más de 50 demonios en una noche todos los cristianos me hicieron una ronda la tía mía estaba ahí en el alrededor y ella fue de que agarrarme el predicador le dijo no le pongas la mano que hoy él va a irse libre yo escuchaba todo de lejos porque ya yo estaba en otro mundo yo nunca yo había vivido eso varón de que cae endemoniado de que endemoniame y y y arratrame en el piso muy fuerte varón y ahí me paré le entregaste tu vida a Cristo y le y le entregué mi vida a Dios tremendo señor el testimonio de nuestro hermano Luis Antonio impactante yo conocí cosas hoy conocí cosas que yo no había ni a bueno porque yo nunca nunca pertenecía en una nación el que uno tenía un temperamento que uno a mí no me gustaba ser como como subasterno así dentro de que del ambiente de uno sí claro pero de una forma u otra uno era un subasterno del diablo del diablo y de más gente también porque siempre por encima de que de un rabioso estaba otro rabioso obligado obligado esa era la ley de la calle tremendo tremendo impactante interesante este hago una oración por esa juventud que está ahí y por esas madres que oran por sus hijos una oración como el espíritu te ponga padre dios amado dios de gloria en esta hermosa tarde dios todopoderoso te pido padre que aquella audiencia que me escuchó aquella audiencia amado mío que me escuchó que pueda aceptar a cristo que pueda reconocer que aquella madre que tiene sus hijos en droga en vicio aún dentro de naciones que están orando para que sus hijos salgan en esta hora yo declaro una palabra de fe yo declaro en el nombre poderoso de jesús que todo hijo que esté en droga que todo hijo que esté en vicio que todo hijo que esté en nación va a salir en el nombre poderoso de jesús yo sé que ellos hay jóvenes allí que me están escuchando que van a ver esta entrevista que van a ser cambiados que van a decir que como él pudo también así yo podré yo sé que allí hay jóvenes hembras mujeres que están metidas en los latin kings que son reinas y van a decirle ellas como él pudo también yo voy a poder en esta hermosa tarde yo les pido a dios que lo cubra y me lo proteja de manera en especial que el señor me le bendiga a Chalón Ubrahat amén ¿cómo se contacta la gente contigo? bueno mi número de teléfono es 809 807 5223 me puede buscar en facebook como evangelista Luis Antonio así también como el tiktok amén la plataforma de youtube la estamos trabajando amén amén Dios te bendiga mucho tu hermano evangelista Dios me desblanco quiero hacer el llamado a alguien que todavía no le ha entregado su vida a Cristo tú que no eres cristiano no eres cristiana aún y quisiera hoy dar el paso de fe repite conmigo la siguiente oración si quieres recibir a Cristo en tu corazón repite conmigo Señor Jesús en esta hora reconozco que te necesito abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida perdona mi pecado con tu sangre escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo aborres nunca más si hiciste esta oración de todo corazón te vamos a encomendar a que acude a la iglesia cristiana más cercana de tu casa para que tengas una perseverancia en el camino del evangelio de Jesucristo de Nazaret nos puedes seguir en tiktok como evangelista dioma de blanco instagram facebook como evangelista dioma de blanco suscríbase a la plataforma de youtube evangelista dioma de blanco y dele me gusta comparta este contenido con alguien más active la campanita de notificación si alguien quiere contar su historia y ser parte de este proyecto de este ministerio nos puede contactar al más 1-809-323-9245 Dios te bendiga mucho gracias